Bueno, ¿qué es mejor que investigar? Sí, sí, yo creo que sí. Voy a llenar en... ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero... No, 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 no quiero morir Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bueno, sí, gente, esta vez les traigo el segundo episodio o segundo capítulo, bueno, quieran decir, de la serie tan ansiada por todos ustedes que he decidido por llamarla Pelucomand Y bueno, sí, gente, he decidido ponerle este nombre porque a votación popular, sí, exactamente, a votación popular, como lo están viendo en sus pantallas El usuario llamado Strattox523, si es que no me equivoco en la pronunciación Tuvo la mayoría en votos que, bueno, no han sido muchos la verdad, pero han sido tres exactamente, incluido el mío Y que porque me gustó también bastante el nombre, gracias a las otras personas que también hubo otras personas que participaron en esto de ponerle nombre a la serie Y que no se decepcionen porque también me gustó mucho y, pero el que más me gustó, no dejo de decirlo, que fue Pelucomand Y bueno, y ahora sí, como siguen oyendo, sigo con los sonidos terroríficos en este mundo tan, no sé, tan raro que me ha tocado por empezar esta serie No prometo nada, pero creo que voy a morir O sea, de ya le digo, no he visto nada, cuál ha sido ese sonido, de dónde proviene Pero bueno, voy a hacer lo mejor posible para sorrir, pero bueno, no prometo nada Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente Y bueno, qué mejor comenzar que picando carbón en este segundo episodio Espero que no me mate ese monstruo porque la verdad, bueno, pienso yo que es un monstruo O sea, es la lógica que me dice que es un maldito monstruo que está a tope de fuerte Y bueno, para ello vamos a prepararnos un poco para pelear con ellos Espero que no sea muy fuerte tampoco porque si no ya estoy viendo que voy a morir en 0,1 segundos Y bueno, vamos a coger un poco de carbón porque quiero ir cogiendo el iron que está abajo Y necesito carbón para ir quemándolo todo y que no me falte nada, por así decirlo Y ya con esto estaría bastante bien En el anterior episodio vimos que por aquí provenía el sonido, pero por aquí que como que ya Como que ya se alejó ¿Eh? Ha sonado una bruja, ¿cierto? No, 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 es que, a ver En este episodio yo les había dicho que iba a ver qué era Ay, boteles pagan, ¿cierto? Qué tonta Bueno, la cosa que en este episodio les había dicho que quería averiguar cuál y de dónde provenía ese sonido Ay, ahí hay un esqueleto Espero que me dé su suerco Que siguen pasando cosas extrañas, estoy escuchando de nuevo cohetes O sea, está maldita mente raro esto A ver, voy a ver si lo puedo matar sin que me baje ni un corazón Oh, 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 estoy viendo Creeper abajo mío Ok No hay nada raro ¿Tengo antorcha? No tengo antorcha Jolín, jolín, jolín Vamos a hacer las antorchas por si acaso Rápido, rápido, rápido Peluca Ok, se está acercando un esqueletón A ver Ahí, acá, no hay nada Ok, ok, es que es una supermina al parecer Ok, un esqueletón Por ahí ¡Eh! ¿Qué me dio? ¿Me dio el de que está abajo? Hijo de su madre Pero qué puntería, ¿no? Ok Vamos a alumbrar un poco y vamos a coger este iron Por lo que estoy oyendo ya no se escuchan los sonidos esos terroríficos Al parecer me estoy alejando de ese sonido Y bueno, es un punto positivo creo yo Porque no quiero morir tan temprano Guau, guau, guau Estoy viendo que es grandota esta mina Bueno, que es mejor que investigar Sí, sí, yo creo que sí Voy a llenar en ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero, pero No, 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 no No, 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 no No quiero morir Soy Osho, un fantasmita ¿Está viniendo? Ahí está ¡Ah! Creo A ver, no Eso Lo Lo Ese muestro lo Lo enseñé en la review de los 16 nuevos mobs que hice Pero no me acuerdo cómo se llama Y qué poderes tenía Creo que te Creo que hacía lentitud O algo por el estilo A ver Creo que te daba este Eso mismo Ok, ok, ok Mejor nos alejamos Mira todo lo que me ha pegado En un segundo Ceguera Lentitud Y fatiga ¿What? A ver, a ver Ya me alejé un poco Por lo bueno Lo bueno que te da poco A ver, vamos a intentar matarlo A ver qué nos da Pero es imposible Es que nada más me acerco Y ya me pega Todos estos poderes Bueno, me da 10 segundos Tampoco no es No es para acá exagerar Pero bueno A ver que se me quite Sería bueno A ver Vamos a pensar peluca A ver, vamos a ver Sería bueno poner Irme en plan por su espalda Y matarlo Pero tengo miedo De que me salga otro En plan por aquí Y como estoy viendo Que me da Todos esos poderes de poción O como lo quieran decir Todas esas debilidades Me va a ser O me va a resultar Bastante difícil Ah, voy a intentar Hacer un huequito por aquí A ver si lo puedo Lo puedo trackear Ahm ¿Dónde está? Cucu El creeper típico Que no quise hueco aquí Porque tengo miedo Que se cruce Vamos a Venir por aquí Estoy haciendo esto Lo más paciente posible Porque Sé que es demasiado fuerte Este monstruo No me acuerdo ahorita Cómo se llama La verdad Tendría que verlo en la wiki Que obviamente Todo eso se lo baja En la descripción Para que ustedes también Puedan averiguar Cómo se llama el monstruo Pero al parecer Me tuvo miedo No quería decir nada Pero al parecer Me tuvo miedo Ay No, no, no No Sube Sube Fuera Fúchela 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 A ver Pero es imposible O sea Ni siquiera Estoy a dos bloques Y ya me pega todo Pero No puedo ni picar A ver Hay que intentar matarlo ahora A ver si es que puedo Es que Es que no puedo Ni siquiera le puedo dar No sé dónde darle Es que es imposible Es que cada vez Que estoy cerca Me siguen dando Los poderes Estos Estas debilidades Bueno yo creo que Lo vamos a ir ignorando Vamos a comer Una chulitita por mientras Y vamos a bajar Por aquí creo yo Pero Para asegurarnos Vamos a hacernos Con Un plan Escaleritas Para Por cualquier cosa Espero que estoy Escuchando serios Extraños pasos Y demás Estoy escuchando Un enderman También Ahí está Mi amigo Enderman Ok Veo más Diamantivo Más este Iron Lo bueno que puedo encontrar Eh no lo mires No lo mires No lo mires Peluca Los ojos A ver voy a intentar Pegarle Espero que no me mate A ver Jeje 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 ¿Me hizo algo? No No me dio nada No me dio más que experiencia Al parecer ya hemos encontrado De donde sale ese sonido Creo que es ese monstruo Porque no veo ningún otro raro Ni un bicho raro Así que creo que es este Que está acá Pero es imposible matar Jeje A donde vas A donde vas Al parecer está ahí Entretenido con el creeper Está como que coqueteándole Así que vamos a aprovechar Para Seguir investigando Y picar Me está gustando la verdad La verdad me está gustando Ese es el primer mob nuevo Que estamos viendo Por el momento Aún nos queda Wow ¿Qué es esto? Ok No hay nada nuevo por aquí Hay oro Hay oro por lo menos Ok 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 Estoy escuchando una araña No me gusta para nada Lo que voy a hacer ahorita mismo Es coger la mayor cantidad De iron posible Para ir preparándome Para la lucha Con estos nuevos mobs Y que mejor Que ir armado hasta los dientes Así que bueno Ese va a ser el plan para hoy Y que mejor Si es que puedo encontrar Diamente sería un puntazo Un plus Ya que digas Guau Ya está hecho mi capítulo Y A ver si vamos para allá ¿Puedo tapar esta? Ah no puedo Porque esta Está hasta arriba Bueno vamos a intentar Hacer un caminito aquí En la lava Ok No crece la lava Ok No me quiero quemar No hay ningún Bicho nuevo Que se me aparezca Ah no Ok Podemos picar esto Estoy escuchando una araña Pero bueno Una araña como que no me da mucho miedo La verdad Ni creo que me mate Espero que no A menos que sean 20.000 arañas Estoy escuchando la araña Acá a ver más cerca Creo que está acá O donde O está en el techo A ver Guau 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 Esta es una señora mina eh No la tenía nada preparada chicos La verdad Esto me apareció Me apareció de una forma Totalmente aleatoria La verdad Guau 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 Y lápiz azul O sea genial 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 Ok vamos a ir pasito a pasito Como dice la canción Tal cual Porque si Me voy de lleno Es que no No quiero No quiero bajar Porque tengo Tengo ese miedo De perderme Y no Como que no No es plan El día de hoy Perderme Quiero hacer las cosas Mejor hechas posibles Ok A ver ¿Cuánto tengo de iron? Ah Tengo de 20 Tengo 23 Aproxima Bueno aproximadamente No tengo exactamente 23 Yo creo que Tengo de pecher Creo que exactamente Me da para Ya equiparme Completamente Así que bueno Vamos a aprovechar Para subir Vamos a tapar Por aquí Por si hay caso Ey Dos amiguitos Creeper Que cuentan No explotes Hijo de tu madre Que no explotes Dije A ver Su hermano Patricio A ver ¿Puedo bajar? No Si bajo por aquí Muero No no Mejor no me arriesgo No quiero arriesgarme Porque Me conozco No hay otra respuesta Que esa De que me conozco Ok No se ha subido Por ahí El bicho este raro ¿No? Ok Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me alegra mucho Voy a aprovechar para hacer Ah mira Que tenía más gron Ni me acordaba Bueno Vamos a poner Esto por aquí Esta Este horno Por aquí Yo creo que en plan Por aquí arriba Por el momento Vaya Y vamos a repartir Esto acá Vamos a repartir Esto por acá Para que se haga En plan más rápido Y guau Yo estaba hasta pensando Que iba a poder construir Yo que sé Una casa momentánea El día de hoy Pero no Al parecer no Pensaba que iba a ser Un poco más chica Esta cueva Pero bueno Yo creo que Me gusta bastante El tema de investigar Cuando son cuevas así Tan raras Y tan No sé Tan terroríficas Por así decirlo Vamos a buscar un poquito Más de carón Porque Uno nunca sabe Cuando se puede quedar Sin carbón Y que mejor Cogerlo ahora Que tenemos en abundancia Básicamente Y bueno Y algo que les quería Preguntar La verdad Es que Yo les he traído Varios comandos En plan para construir Casas instantáneas Bueno Con comandos Vaya Y el punto es Que estaba pensando Bueno En uno Hacer una casa De totalmente De mi creatividad O otra Hacer una casa A partir De un comando Vaya Que les haya traído O que les vaya a traer Vaya No sé Como Bien estas series De comandos Puede ser que sería Un plus Traer un comando De estos Para que nos construya Una casa Bastante bonita Con un solo clic Básicamente Y no hacer tanto esfuerzo Yo creo que Podría ser Porque De estos Más o menos Es lo que va La serie Y creo que No habría Ningún conveniente En ello Bueno no sé Comentenme ahí abajo A ver ustedes Que piensan Y si es que Lo desean Lo hago Con mi creatividad De la casa Que planeo hacerme O Lo saco De un bloque De comandos Una casa Tal cual Voy a tapar Esta parte Antes que me venga Ese creeper Quiero tapar Esta parte Porque No tengo Mucha seguridad De que No me venga Un monstruo nuevo Por ahí Voy a ir viendo Por aquí El creeper Porque Como que Son medio silenciosos Y de la nada Te volteas Y están en tu espalda Y te matan Ni te enteras Como sabes Ok Vamos a poner Vamos a alumbrar Vamos a alumbrar Ya que estamos por aquí Eh 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 Compañerito ¿Dónde vas? No No me Flotes Bueno Mientras que no me haga daño Todo demasiado bien Y bonito Esta es la La decisión Importante Para la serie Creo yo Izquierda O derecha Peluca Estoy seguro Que en uno De los dos caminos Está la muerte O capaz Estos dos caminos Al final Se unan en uno Uno quien sabe Pero bueno Yo como soy diestro Nos vamos por la derecha Porque es El lado que más confío Creo yo Y Estoy bien Estoy viendo No Me pareció Ver un enderman Ok Estoy viendo Que me voy a perder Y me va a dar Mucha cólera Porque estoy dejando Iron Cocinándose arriba Y como que no No es la idea De dejar el iron Eh Bueno Bueno Tengo de referencia Esta parte de aquí Que he dejado ya con piedra Voy a dejar un poquito Más de rastro Para saber por donde Tengo que subir Y bueno Vamos a subir de una vez Ah mira Tengo más iron Vamos a aprovechar Para subirlo Y dejar que se queme No por aquí no Por aquí no subí No 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 Por aquí no subí ¿Cierto? No no por aquí No no te quemes No por aquí subí Ok ok Es que ya Es que ya me doy Dos vueltitas A la cueva Y ya me estoy perdiendo O sea No 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 Mi sentido de orientación Está fatal Ok ya tenemos suficiente Creo yo Para hacernos todo Hasta nos va a sobrar Para hacernos Unas cuantas herramientas Más de sobra Así que bueno Nos falta un pantalón Si no me equivoco Nos faltan las botas Y nos falta ¿Qué más? Nos falta el casco Si no me equivoco ¿No? Esto Bueno me hice dos No sé por qué Apreté el shift Sin querer Bueno en fin Igual tengo iron De sobra Así que no pasa nada Me falta El casquito Que uno aquí Ya Bueno unos pantalones De sobra Como que no hace mucho daño Tampoco reyó Y bueno ya estamos Bastante Equipados Lo único que me faltaría Es el escudo Que ahorita no me acuerdo Muy bien como se hace La verdad Para que mentirles Así que bueno Vamos a averiguar un poco Que hay por aquí más A ver si hay algo más interesante Pero algo que me he quedado Ahí con la intriga Matar a este nuevo bicho Y quisiera saber Que es lo que me da Como que No sé Me da bastante curiosidad O ya se desapareció Vamos a hacer una ruta de salida Por si acaso Vamos a perder esto aquí La piedra para Escapar Por lo pronto no estoy ¡Ey! Ya me está apuntando El hijo de su madre Es que Es que lo han hecho Con una inteligencia Estos esqueletos Que si o si te dan ahora Guau Me interesa también Este lado Porque como que Este sitio es bastante profundo Y como que Pienso yo que ¿Qué es eso? ¿Una bruja? ¡Ah! Es un nuevo mop Sí, 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 sí Creo que es un ogro O un ogro No Sí, un orco Un ogro, perdón Sí, es un ogro ¡No! No, 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 no Este, con este Si no me meto ¿Por qué no? Este, si me acuerdo Como se llama Se llama acuario Si no me equivoco Es el nuevo mop Y no, ese Ese te ahoga Y como que no Y es demasiado fuerte Y es rápido también No me voy a acercar Creo que ya he inspeccionado Ok Ok No hay nada No hay nada Ok, voy a marcarme En esta cueva En plan Así Vamos a A ver ¿Qué más podemos poner? Ah Ok Fue raro eso Vamos a poner Vamos a picar más piedra Porque quiero poner en plan Como si fuese una torre Y para saber En donde era La mina en sí La mina misteriosa Que por lo que veo Es bastante grande La verdad Aquí hay otra bajada Pues por aquí ¿Dónde bajé? No, no No, por aquí no bajé Bajé por allá Ok, ok Ok Yo creo que Si estaría bien poner aquí Vamos a hacer Esto para subir Y vamos a poner Una Dos Tres Y aquí vamos a poner Una antorcha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Sabes? Nada más por eso Yo creo que en la oscuridad Se vería Se vería bastante bien Esta torrecita En plan De piedra Vamos a poner aquí Antorcha También para que se vea Y para saber Dónde se encuentra Mi cueva Y Vamos a investigar Porque Este pack De comandos No solo nos trae Nuevos mobs Sino que también Nos trae nuevas dungeons Y nuevos jefes Dentro de esas dungeons Así que bueno Vamos a investigar Ahora en la parte De la arena Porque también sé Que vienen Nuevas dungeons Aquí en la arena Así que bueno Que mejor Investigar por aquí No sé si hacerme La casa Porque bueno Tenía esa duda Existencial Que ya se las He comentado Hace unos minutos En cuanto Si hacerme una casa Con Un truco de comandos O hacerme una casa En plan Surival ¿Sabes? Como que Yo mismo recolectar Los bloques Y hacerlos con Mis mismísimas manos Así que bueno Déjenme en los comentarios Cuál es su opinión Acerca Opinión Sabes Opinión Acerca de eso Y encantadísimo Lo haré Bueno Ah y también quisiera Agradecerles que En comparación A otros videos Este bueno El primer capítulo De esta serie Ha tenido bastante Apoyo La verdad En cuanto a likes Y todo lo demás En cuanto a comentarios Participación Y todo ello Y bueno También quisiera Ay mira Que hay comida Perfecto Quisiera pedirles Para que sea un poco Más dinámica En plan La serie Que si tienen Alguna pregunta En plan No sé De como grabo Mis videos No sé Alguna duda existencial Que se les pase Por la mente Sobre mi canal O sobre mi No sé No duden En comentarla Que también Podría respondérselas En esta serie La verdad Mientras que juego No tendría ningún Inconveniente En ello Así que bueno Si es que Uno de ustedes La tiene ¿Por qué no Respondérselas? Vamos a hacer un poco De piso aquí Porque no quiero Caer al agua Lo primero que digo Que no quiero Caerme al agua Y lo primero Que pasa Ok Tengo comida 8 Ahora viene La duda Más existencial Ahora ¿Hacia dónde Me dirijo? Me dirijo Para aquella zona O para Aquella zona La verdad Yo quisiera tener En plan Un refugio Momentáneo En En las alturas ¿Por qué? No sé Siempre me ha gustado Tener Algún Hogar Por así decirlo En las alturas Aquí Y que mejor Hacerlo aquí Porque por allá Como que no veo Nada nuevo Veo más bien Esplanada Y como que no hay Mucho La verdad Vamos a explorar Un poco más Por acá El desierto A ver si es que Hay algo nuevo Como ya digo Hay estructuras nuevas ¿Eso es una estructura nueva? No es un árbol Creo ¿No? Hay estructuras nuevas Que pueden aparecer En todos los biomas Creo yo Si no me equivoco Wow Hay varias cuevas Por aquí Wow Está genial esta zona Ok Estoy muriéndome Vamos a aprovechar Para ir quemando Lo que tengo acá La comida Vaya Vamos a partirlo En dos Y ok Vamos a poner Aquí un poquito De carabón Y ya Aquí no estoy viendo Nada nuevo La verdad Podría irme Para allá Para donde está la jungla La jungla Si no he visto Que haya dungeons Así en plan Que se notan A la vista Vamos a A ver si puedo Alejar un poco La vista Vamos a ponerlo En far ¿Por qué no? Espero que no vaya Muy lag Nada más A ver Vamos a ver Si es que podemos Ver algo de aquí Creo que no Lo que está ahí A lo lejos Son árboles Si no me equivoco Yo creo que sí Son árboles de jungla Sí Yo creo que sí Yo creo que Podría Dirigirme a esa zona Vamos a coger esto de acá Vamos a coger esto de acá Ok Ya voy más de 20 minutos Grabando Y creo que ya sería En buena voz Buscar un sitio Más o menos Donde me guste Y ahí terminar El video O episodio Del día de hoy Y bueno Vamos a buscar El sitio perfecto Más o menos Para donde me gustaría Situarme Si es que no lo encuentro Pues Ya sería para el siguiente capítulo En donde encontrar eso Aunque también me gustaría Esta parte Como que tengo Es un punto central De todo Básicamente tengo Tengo jungla acá Desierto acá Tengo otro bioma En plan por allá Si no me equivoco Tengo árboles por acá Yo creo que también Estaría bastante bien Tengo Estos árboles Bueno Este bioma Que no me acuerdo Como se llama Lo tengo cerca O sea Bastante bien Esta zona Que ha aparecido La verdad que sí Bueno Yo creo que también Estaría bastante bien Ponerlo aquí La casa Yo creo que sí Mira Aquí también tenía Bastante comida Y me he ido hasta Tangamandapio Para conseguir Un poco de comida Pero bueno Sin más Yo creo que está Ay mira De ovejas Genial Genial Dime que hay otra Ay por favor Que suertudo El suertudo Me llaman Que bien Por lo menos Ya puedo cambiar De spawn Y bueno Sin más gente Antes de despedirme Quiero terminar Haciéndome mi casa Yo creo que sí Bastante bien Está esta zona No sé Díganme Ustedes Que les parece Yo creo que está bien La verdad Porque si subimos En plan aquí A lo más alto De esa zona Podemos ver Que tenemos Absolutamente Todo cerca Si bien No es una montaña Como me gustaría Pero Lo podría cambiar Por todo esto Lo que tengo cerca Tengo El plan del desierto Tengo agua cerca Tengo Árboles En cantidades industriales Tengo esto De la máquina De comando Cerca Tengo también Para poner un plus Adicional Tengo la cueva cerca Está bastante genial Y bueno Yo creo que está bien Está bien Bastante Bueno está bien Esta zona Creo yo No sé No sé ustedes Pero bueno Esa es mi duda Y a ustedes Me dirán Qué les parece Si bueno Justo tengo Aquí tres tablones De madera Y vamos a hacernos Una cama Como se debe Así que bueno Yo creo voy a Situarla en plan Por aquí Si me permiten Lo voy a hacer De noche Para poder guardar Bueno Game Mod no Estoy tonto Ya está de noche Para poder guardar Mi spawn Porque A la hora que comencé Mi mundo Esto le digo En plan como dato He colocado Mi spawn En la parte de arriba Así que bueno Si es que quiero Bueno si es que quiero no Si es que en algún momento Muero en esta serie Eh mira Esto también es nuevo Si esto A la hora de rendirse El primer video Lo vi Y esto es nuevo Esto viene de ser Del pack de comandos No sé si han visto Una silueta De un zombie O de un monstruo Eso también viene Nuevo en este comando O sea Me encanta la verdad O sea Hay bastantes cosas nuevas Que me gustaría Que los cureamos juntos Y bueno Qué mejor Que dejar el episodio aquí Bueno Como decía Ahí Había situado mi spawn Así que Lo he puesto de noche A propósito Para colocar Y poder Spawnear En la superficie Por lo menos Y bueno Sin más Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado El episodio de hoy Así Un poco movidito La verdad Un poco de acción Un poco de exploración Un poco de mina O sea Ha tenido bastante de todo Y bueno Sin más Nos ricos 25 minutos Estarían bastante bien Para entender Los creo yo Y bueno Sin más Yo soy Pelicona26 Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado El episodio de hoy Espero que haya sido De su agrado Bueno Si son nuevos Básicamente vienen Estos videos míos Espero que se suscriban Que no les pienso Decepcionar Ni un poquito Y bueno Sin más Espero que me dejen Su apoyo Como siempre lo hacen Espero que me comenten Todos sus dudas Existenciales Que tienen Por haber Y bueno Sin más Nos vemos Hasta el próximo Video Que bueno Si veo nuevamente Un gran apoyo A este capítulo Lo más seguro Es que vuelva a subir Un capítulo Bueno El tercer capítulo En esta mismísima semana Y si es que sigue siendo así Le voy a subir Dos episodios por semana Y si es que sigue habiendo Más apoyo Subiré Más los episodios por semana Así bueno Sin más Ya se los dejo a ustedes Y nos vemos Hasta el próximo Videito Bye bye Chao Chao